Chilaber dice que se zumbulló, Domínguez protesta y fue amonestado. Quiere pegarle Trota, buscando la revancha, Trota y Chilaber frente a frente. En casi 22 minutos, un esperado show dentro del partido, frente a frente, Chilaber y Trota. El partido está 1-1, Trota y Chilaber. No, 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 no. Invasión de sonido. El que primero me dio fue un hombre de River, el que está más cercano al lado. Lo que le faltaba es... ¡Otra vez, Tolo! ¡Otra vez! ¿Qué estará pensando Trota? ¿Qué piensa Chilaber? ¡Trota! ¡Gol! 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 ¡Gol!